Hola amigos de Vagamundos, estoy absolutamente enamorado del monasterio de Maulbron. Me parece uno de los lugares más fascinantes de los religiosos que he visto en mi vida. Su arquitectura es fantástica y en general todo lo que he visto me ha dejado boquiabierto. Concretamente aquí estamos en el comedor de los monjes. Estamos hablando de que los monjes eran de cistercienses, o sea que se supone que eran adustos, austeros y modestos. Pero como podéis ver este comedor es majestuoso. Y bueno, hay una leyenda que dice que al vino de Maulbron, que es muy famoso, se le llama Once Dedos, es porque después de cada comida a los monjes se les permitía mojar los dedos en una cuba de vino que había aquí justo en el comedor. Entonces uno de los monjes dijo un día, ¿quién tuviera Once Dedos? Bueno, dicen que es una leyenda y no otra cosa. Y también esta es una famosa fuente que se dice que el lugar elegido por los monjes para fundar el monasterio lo decidió una mula a la que dejaron suelta y la mula encontró agua y se quedó allí. Y de ese agua brotó y construyeron esta fuente en torno al claustro, que también igual es una leyenda, pero bien bonita que es. Bueno, llevo como unas dos horas recorriendo todo el monasterio. Una visita autoguiada, con una guía de estas en español, automática y muy muy interesante. La iglesia que antes grabé desde dentro, la veis ahí desde fuera, también un lugar fascinante. Resumen, un sitio al que aunque llegar en transporte público no es fácil, vamos, es más que recomendable la visita. Me queda una última sala por ver. ¡Hasta pronto! También maravillosa y preciosa.